Bueno, estamos llevando adelante la Expo Emprendedor, que lo venimos trabajando ya hace algunos años. Nosotros tenemos como filosofía institucional en el INCADE, enseñar a emprender. Nosotros creemos con convicción de que se aprende a emprender. Entonces, a todos los jóvenes que vienen a estudiar en nuestra casa de estudios, no solamente le damos una respuesta a su vocación, sino también le enseñamos que se puede creer en sus propios sueños y crear sus propios emprendimientos, sus propias empresas, más allá de prepararse con un título para trabajar en otros ámbitos ajenos, que también se puede aprender a tener un negocio propio y a generar su propia idea de sustentabilidad. Entonces, las carreras que se pueden aprender en el INCADE son con capacidad de desarrollo, ¿no es cierto? Que puede, con perspectiva y con proyección. Así es, esa es la palabra adecuada, tiene perspectiva y proyección, porque nosotros enseñamos dentro de distintas materias, y en una puntualmente que se denomina emprendedorismo, las distintas herramientas que las personas necesitan en esa búsqueda de ideas para proyectarse, y de cómo organizar los recursos, administrar los recursos, los que se tienen y los que no se tienen, también salir a buscarlos, como para acompañar esa idea de negocio. Un negocio es exitoso cuando se hace sustentable, y un negocio que se hace sustentable o que se planifica de manera también adecuada y razonable, encuentra su financiamiento. No solamente depende de los valores o la inversión propia, sino que hay muchos, muchos lugares que hoy en día financian proyectos, y que simplemente hay que saber mostrar una idea de negocio adecuada, que justamente como dijiste, que tenga capacidad de crecimiento en el tiempo. ¿Cuáles son por ahí las carreras que más le llaman la atención a los jóvenes, o por hoy que ofrece el canal? La verdad que estamos muy contentos porque todas. Tenemos carreras de recursos humanos, por ejemplo, que tienen mucha demanda, porque hoy en día en misiones, en las empresas misioneras, se contempla de una manera mucho más abarcativa, la mirada sobre la organización del recurso humano en una empresa, la capacitación, la formación continua, y nuestros técnicos en recursos humanos se preparan para atender esa demanda dentro de la empresa. También tenemos otras carreras que son innovadoras, pero también muy exitosas en la región, en la provincia de Misiones, puntualmente, que es la del técnico en comercio exterior. Está preparado justamente para hacer gestiones internacionales de importación y exportación. Entonces también es una carrera nueva, pero que tiene gran demanda por lo que significa la vida económica en la provincia de Misiones. Y por último, ¿la jornada de hoy en qué va a consistir? ¿Cuánto tiempo va a durar más o menos? La jornada de hoy es justamente de las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Consiste en diferentes disertantes que van a hablar de distintas temáticas sobre emprendedorismo. Incluso nos visitan disertantes de Brasil, que son especialistas en una universidad y de emprendimientos, incluso particulares que tiene un disertante, donde van a enseñar cómo uno se tiene que animar a poner un negocio en marcha. También van a haber disertantes locales. Va a estar el presidente de la Asociación Misionera de Marketing hablando sobre creatividad, que es un tema no menor a la hora de justamente querer incorporar una idea de negocio, saber buscar esa idea. Y también van a haber expositores locales, emprendedores locales, que también incluso son alumnos nuestros, que tienen su propio emprendimiento, que van a contar cómo es ese tránsito de generar ese proyecto de emprendimiento. O sea, ya hay alumnos egresados que pueden contar cómo les fue en este camino. Así es. Tenemos alumnos que ya tienen negocios, incluso una cadena de negocios, así que la verdad que es muy exitoso actualmente. y otros alumnos que también se están preparando para próximamente poner en marcha su negocio, que están en este momento incluso participando de concursos, como es el de concursos NABES. Bien, la carrera que estoy estudiando es Administración en Recursos Humanos. Estoy en el segundo año de la carrera. Me parece muy interesante, es muy buena. Necesitamos buenos administradores de recursos. Bueno, en esta carrera está basada más que nada en el valor que se le dedica al trabajador. Sí, en el ámbito, en el empleo mismo, en la práctica misma, siempre no damos solo la teoría, sino que tratamos siempre de llevarla a la realidad. Porque sucede muchas veces que, si bien se enseña la teoría, después nosotros salimos a la calle y nos encontramos con la realidad, y es totalmente diferente. Nuestros profesores, por suerte, muy profesionales ellos, siempre tratan de mostrarnos más que nada la realidad. Porque siempre difiere bastante de lo que es la teoría. Después, cuando uno sale, nos cuesta aplicarlos. ¿No sería el inconveniente que ustedes tendrían? Porque ya están aplicándolos en el campo laboral. No, para nada, para nada. Tenemos, nuestros profesores son bastante realistas en ese sentido. Bien, la función de Recursos Humanos es amplia. Estamos más abocados a lo que es la necesidad de los recursos, sí, enfocándonos nada más que en lo que es la necesidad básica del bienestar, del crecimiento mismo del empleado, no solamente de la empresa. Claro, bueno, sí, como vos le decís, hace años era medio imposible, no se le daba al espacio. Todavía sigue siendo, a mi punto de vista, sigue siendo como una utopía acá en Argentina. Una utopía para mí que quiere decir que siempre ha estado un paso más adelante que nosotros. No es que sea imposible, pero siempre hay que estar tratando de alcanzarla todo el tiempo porque cuesta, cuesta que se nos dé nuestro espacio en la empresa. Pero sin duda, sí, estamos preparados. Es muy necesario, es muy necesario para justamente estar cerca del trabajador porque el capital humano es lo más importante que tiene la empresa, sin duda. ¿Cuántos años dura la carrera? Tres años. ¿Qué valor sentís que le dan dentro del INCADE al emprender? O sea, en este evento vemos que ocupa un rol preponderante, pero vos como alumna, ¿cómo sentís que se trata esto del emprender dentro del INCADE? Bueno, siempre nos están incentivando en ese sentido. La verdad que cuando yo ingresé me sorprendí mucho el espacio que nos daban para que desarrollemos nuestras ideas, se las presentemos. Nos incentivan muchísimo a eso, a emprender. Por ahí uno cuando entra no tiene la idea, no vas con la idea fija de decir, bueno, quiero ser emprendedor, para nada. Pero en ese momento sí te lo planteás porque ellos te incentivan muchísimo. Se le da mucha importancia, ya que estamos abocados a eso, al emprendurismo. Vamos creciendo, implementando nuevas técnicas, como decía en el Internet, que es muy necesario para la carrera, para las capacitaciones de las empresas, en base, siempre pensando en las personas. Gracias. 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 Gracias.